Estudió teatro y baile, perteneciendo posteriormente a diversos grupos de teatro como el del Teatro del Balcón, y el grupo que le permitió trabajar en Noruega, Finlandia y Holanda con la obra Severa Vigilancia. Inició su carrera en 1992 con las telenovelas Espérame al final y En cuerpo ajeno al lado de Amparo Grisales. También tuvo notables participaciones en las telenovelas de pies a cabeza, La sombra del deseo y Yo amo a Paquita Gallego. En 1998 tuvo un protagónico de mayor proyección internacional en la telenovela ¿Por qué diablos? Junto a Manolo Cardona y Víctor Mayarino. En el año 2000 debuta en el cine con la película Diástole y Sístole, Los movimientos del corazón junto a Nicolás Montero y Ramiro Meneses y dirigida por Harold Trompetero. Al año siguiente aparece en la telenovela El informante nuevamente junto a Nicolás Montero. En 2002 trabaja como villana en la telenovela de Telemundo, La venganza y en la telenovela Pecados Capitales. Finalmente en el año 2006 alcanza el éxito total interpretando a la doctora Alejandra Maldonado en la telenovela Hasta que la plata no se pare junto a Víctor Hugo Cabrera. Su interpretación le valió premios TVY novelas y Festival de Cartagena de Indias. Posteriormente vuelve al cine con Dios los junta y ellos se separan nuevamente de Harold Trompetero. Y Buscando a Miguel. En el 2008 aparece en una película para televisión producida por Fox Telecolombia llamada La Pócima. Actualmente participa en la serie Lynch producida por Fox Telecolombia y protagonizada por la actriz uruguaya Natalia Oreiro. Actualmente participa en la telenovela de Telemundo.